Nuestro comercial destacado de hoy es el de disco Es gracioso, bien producido y se refiere a la cuarentena sin nombrarla y sin sumar a la psicosis En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo Que canta, que baila, que cocina Nosotros también queremos bancar a los que no Porque si falla, tenés un disco cerca Disco, ¿qué necesitas? ¡Bravo! Creo que aquí tenemos al ganador ¿Te gustó? Podés compartirlo y dejar tu comentario más abajo No olvides suscribirte al canal activando las notificaciones Seguí con nosotros Elegí a continuación No olvides suscribirte al canal